Si os apetece ver cómo he hecho este organizador giratorio para poner nuestras fotos de San Valentín, que es súper fácil y divertido, quédate a ver este vídeo y te lo explico paso a paso. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Wadascrap. Lo bueno de este organizador es que esto se quita y lo podéis utilizar así en la mesa tranquilamente para poner vuestras fotos, lo podéis abrir, colocar fotos, adornos y luego ya una vez que esté todo colocado lo volvéis a poner en su sitio y vuelve a funcionar tranquilamente. ¿Veis? Como estáis viendo yo he utilizado la colección de la Scrapea Love Box. Este es mi proyecto para este mes, el mes de febrero, aunque la caja es del mes de enero. ¿Vale? Os voy a enseñar primero el contenido de la cajita y ya veréis al final de este vídeo todo lo que me ha sobrado después de hacer esto. ¡Empezamos! Sí, 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 como veis aquí, hoy os traigo un haul súper rapidito de la número 1 del mes de enero. Yo ya hice un directo rapidito en Instagram enseñándoos el contenido de esta cajita y vamos a ver qué es lo que trae. Os la voy a quitar del medio y vamos a ir viendo las cosas una a una. Para empezar trae dos cartoncitos contracolados de 12 x 12 pulgadas, cartulinas blancas que son normales, no son texturizadas y vienen cinco cartulinas, una lámina de acetato en tamaño 4, tamaño folio. Viene, por supuesto, la tarjetita con lo que contiene toda la cajita. Aquí tenéis todas las redes sociales y el canal de YouTube que ya estáis tardando en apuntaros a todo. Vienen también estos stickers, estas pegatinas de letritas, de frases, vienen súper completas. También viene esta mini cajita ya pre-marcada, no sé si lo veis que está toda ya preparada solo para doblar y cerrarla. En esta cajita viene también este troquel de corazones, súper bonito. Lentejuelas que son de estas iriscentes que me encantan. Otra bolsita con una flechita y la palabrita está love. Un trocito de cinta, maderitas de corazones. También venía esta plantilla de corazones que ya he recortado este porque me iba a poner con el proyecto y me he acordado que no os lo había enseñado. Viene esta ilustración de alazne, de dulce y papel. Y luego este mes también viene esto, esta bolsita que pone proyecto extra fin de año. Todos los meses estaremos entregada de un sobre como este en el que te incluiremos material para un proyecto extra de fin de año. Pone que lo guardemos. Lo que viene es esta otra ilustración de pliega y crea que pone enero, súper bonito. Y este alambrito que veis aquí, que esto ya significa bastante, ¿no creéis? Pues lo vamos a guardar y a esperar a ver cuál es el proyecto extra de fin de año. Y por último, la colección de papeles de este mes que son súper bonitos y románticos. Mirad, os los voy a enseñar rápidamente, ¿vale? Ya sabéis que detrás de la portada de los papelitos siempre vienen este montón de recortables y en esta ocasión mirad qué bonitos son. Y estos son los papelitos. Vienen dos de cada y estos son los diseños. Para continuar con este proyecto voy a coger una hojita de cada una, como vienen dos, pues voy a elegir una de cada y también una de las cartulinas. Vale, y ahora lo que voy a hacer va a ser cortarlas a 6 pulgadas todas a lo alto. Y las voy a doblar a la mitad también a 6 pulgadas todas. Y ahora con esta plantilla, pues marco en mis papelitos el contorno y lo recorto. Me quedará esta forma de corazón. Pues hago lo mismo en todas las hojas. Y ahora vamos a pegar estas dos piezas, esta pieza con la siguiente y así vamos a ir formando un librito. También he recortado algunas en cartulina blanca, ¿vale? Entonces, os voy a dar dos opciones. Si queréis podéis pegar la pieza entera, siempre con pegamento o cola blanca, no utilicéis cinta de doble cara. Y si no, pues podéis pegar solamente estas dos partes y dejar el medio libre para meteros alguna tarjetita o alguna nota secreta. Lo dejo a vuestra elección. Yo las voy a pegar totalmente completas. Luego les repasaré con una lima todas estas esquinitas para que quede todo más parejo. Y también voy a entintar todos los bordes para disimular un poquito todos esos recortes. En mi caso voy a pegar una, dos, tres y cuatro corazones por este lado. Y estos cuatro por este otro. Pues vamos allá. Y ya está. Pues el siguiente paso va a ser pintar este palito con esta pintura chalpein, que el color le va muy bien a los papelitos. Para la base del proyecto he recortado estas plantillas que venían en la cajita y las he utilizado para recortar en el cartón que también venía en la caja estos tres corazones. ¿Vale? Y ahora los voy a pintar. Voy a pintar el de abajo de este mismo tono, el del medio o en blanco o en un rosa más clarito y el de arriba también en este tono. ¿Vale? Y luego los pondremos así los tres y colocaremos así el palito. ¡Gracias! 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 Pues ya está. Ya tengo todo pintado. Esto ahora solo he pintado por las dos partes, la parte de abajo, porque si no queda feo esto, pero las demás solo por una cara. Porque esto va a ir así pegadito, aquí una y aquí otra. ¿Vale? Y voy a hacerle un agujerito en este corazón que me he encontrado por ahí esta florecilla que me gusta y la voy a poner así. Y voy a meter el palito en la flor y en el trocito de corazón este de abajo. Así que antes de pegar nada voy a hacer ese agujerito en el medio. Bueno, como os decía antes voy a recortar bien todos estos piquitos que me quedan por ahí y luego voy a intintar todas las páginas. Pues esto pegadito irá tal que así. Así que lo voy a pegar con un poquito de silicona. Antes de pegar este palito aquí lo que voy a hacer va a ser ponerle las hojitas que hemos ido haciendo. Abrimos a la mitad las dos partes de nuestro proyecto y pegaremos el palito aquí en la mitad. Una vez que esté pegado aquí con silicona abrimos esta otra parte por la mitad también y pegamos una de estas hojas aquí con cola blanca y la otra aquí también con cola blanca. Y así nos quedará el palito en el centro. Recordad que tenéis que dejar un trocito por debajo que es el trocito que va a ir aquí enganchado. ¿De acuerdo? Así que vamos allá. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno pues se me ha ocurrido ponerle aquí este brad al palito porque bueno el corazón le he pintado en el circulito del medio. Al ponerlo así pues esto da vueltas, esto gira, ¿veis? Y me ha gustado esa idea y no sé, voy a ver si funciona el invento. De momento ya le he puesto aquí el brad. Y ahora en la parte de arriba voy a pegarle este pomo, voy a pegárselo aquí arriba y como queda un pelín más ancho para que me quede bonito, lo que voy a hacer va a ser agregar silicona por aquí, que esto lo tenía que haber hecho antes de pegar las hojas, pero no me he acordado. Y lo voy a hacer así como si fuera una varita, ¿vale? Luego lo volveré a pintar con la misma pintura, con el mismo color y a ver qué tal queda. Espero que me quede bien porque si no, ya no tiene solución. Así que vamos allá. Pues mientras se seca esto voy a continuar con la base. Pues ya está, a mí me gusta mucho como ha quedado este efecto, tipo varita mágica, parece una ramita de árbol y me mola un montón. Voy a pegar la flor aquí para que después me sostenga el palito. Para que no se me caiga tengo que poner algo más de altura. He pensado ponerle un par de gotitas de estas a ver cómo queda. Y así, como veis, ya me sube un montón la altura. Como son transparentes no se ven mucho. Y así eso me sujetará mejor el palito. Voy a pegar esta flor aquí con silicona caliente. Le voy a poner unas cuantas lentejuelas así de adorno. Y también algunas lentejuelas por aquí. Pues para terminar de adornar le colocaré unos stickers y algunos recortables de estos. ¿Qué voy a recortar ahora mismo? Pues yo ya tengo aquí un montón de cositas de estas recortadas. Y yo esto lo suelo poner una vez que coloco las fotos en su sitio. Y para que veáis más o menos el tipo de fotos que entran aquí en este organizador. Pues os voy a enseñar, por ejemplo, aquí. Aquí. En este que está súper decorado, podréis poner este tipo de fotos pequeñitas. O este que es la mitad justo de un tamaño normal de foto, de 10 por 15. Esto es la mitad. Y esta es la cuarta parte de 10 por 15. ¿Veis? Pues podéis poner este tipo de fotos. Os caben los dos tamaños. Si ponéis de esta os caben dos. Y si ponéis este os cabe una. Y eso en la parte decorada. Y en la parte blanca pues lo haríamos más o menos así. Luego también le podéis poner de adorno pues algunas lentejuelas de estas. Esto es un ejemplo. Yo de momento no voy a poner fotos. Bueno, lo voy a dejar así hasta que me impriman mis fotos que todavía no las tengo. También tenéis un montón de palabritas que podéis colocar. Bueno, pues los sentimientos que os apetezca. Según la foto. ¿Vale? Lo mismo. Yo tampoco las voy a poner porque estas no son las fotos que van a ir ahí. Y como veis por aquí al palito este. A la medio varita mágica esta que le he hecho aquí. Le he puesto también un poquito de una patina dorada de estampería. Para que le dase un poquito un toque brillantito. Y ya está. Con esto pues daría por finalizado el proyectito. Ya solamente sería colocarlo en su sitio. Con nuestras fotos ya puestas en las páginas. Y listo. Quedaría tal que así. Pues esto es todo. Espero que os haya gustado mi proyectito de San Valentín con la caja número 1 de Scrapea Lockbox. Me ha sobrado todo esto. Me han sobrado cartulinas. Un montón de papeles decorados. Todavía tengo recortables. Algunas pegatinas porque otras las pondré aquí en el organizador. Pero me ha sobrado como veis un montón de cosas. Suficiente como para hacer otro proyecto. Que por cierto lo veréis en breve también en el canal. Así que como os decía esta es mi propuesta final para la Scrapea Lockbox del mes de enero. La número 1. Es una pasada todo lo que trae. Yo os la recomiendo. Si os apetece hacer cualquier tipo de proyectito. Este o el de cualquiera de mis compañeras. Os animo a que os suscribáis. Por aquí debajo tenéis todos los enlaces necesarios. Pues espero que os haya gustado mi propuesta. Si os ha gustado por favor dadme un like. Y que así yo controlo si os gustan estos vídeos. Y además me ayudáis muchísimo. Gracias por vuestras palabritas de apoyo que me dejáis aquí siempre en comentarios. Y ya sabéis lo que os digo siempre. Nos vemos en los siguientes vídeos. Adiós. Este... ¿Cómo se llama esto? Que no me salía el nombre. Viene en esta ocasión esta imagen de Alad. Vuelve a venir una... ¿Cómo se llama esto? Imagen. Para poner la base de nuestro... Nuestro... Y también voy a intent... Y sobre todo os recuerdo que tenéis un todo proyecto esta. Y bueno. ¡VACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC